¿Por qué es el bebé y la mamá? ¿Desde cuándo y quién la programó para cesárea? De hecho yo la llevaba con la doctora Navarrete a todos sus ultrasonidos y la llevaban en el centro de salud de la Gustavo Díaz Ordaz. ¿Aquí la programaron para cesárea? Ajá, la doctora les dijo que pues no iba a poder normal porque pues estaba pequeña, su útero, su matriz aún no estaba bien desarrollada por su edad. ¿Llegan aquí qué les dicen? Este, cuando llegamos aquí pues la atendieron, dijeron que así podía porque venía con dilatación, que traía dilatación y la pusieron a trabajo, creo, de parto. ¿Eh? Pues nosotros pensamos que así iba a ser cesárea porque ya veníamos más o menos preparados porque nos pidieron sangre antes también. Y este, cuando nos dijeron que había sido normal, pues nos contentamos, ¿no? La grabamos ahora, sí pudo, la niña, ¿no? Sí pudo, fue fuerte. Pero ahorita ya no salen que con que la niña la verdad es muy grave. No, no la, no la, pues no se la llevaban, depuraron mucho. Y yo grabé todo, yo grabé todo.